Tengo que decirte solo Que este amor no es compatible con el sufrimiento y oro En esta vida hay más frío que en el polo Tranquilo yo te enseñaré a caminar solo El tiempo sabe lo que siento porque duele La vida a veces es un tormento pero yo estaré Involucrando la enseñanza por si no te vuelvo a ver Y lucharás por la ignorancia de ese miedo Porque nada te hace daño Y dime que ese miedo lo pintaremos de azul como el cielo Y dime que ese miedo que no se lleve la alegría del tiempo Cuando te sientas solo, no te sientas perdido Vuela como el viento, recoge tus lamentos Tengo un corazón lleno de cicatrices Un remiendo por cada uno de mis días grises Vas de una razón pa' ponerme muy triste Algún remordimiento por cosas que hice Siento orgullo de tu tierra y de tus raíces Cuida con lo que haces y con lo que dices Van a hacerte daño, no desmoralices Levántate y dile a mami que no dramatice Habla poco, silencio No cuentes nada, no te fíes porque todo tiene un precio No discutas, no porfíes como un necio Solo cuando tú sonríes yo me aprecio Más valioso que el dinero, la salud es lo primero La familia es lo segundo y lo tercero Lo tercero cree en ti, tienes talento Venza el miedo y nunca regales tu tierra El tiempo sabe lo que siento porque duele La vida a veces es un tormento Pero yo estaré Involucrando la enseñanza por si no te vuelvo a ver Lucharás por la ignorancia de ese miedo Porque nada te hace daño Y dime que ese miedo Lo pintaremos de azul como el cielo Y dime que ese miedo Que no se lleve la alegría en el tiempo Cuando te sientas solo No te sientas perdido Vuela como el viento Recoge tus lamentos Cuando tengas miedo, cuando estés perdido Cuando sufras la envidia y te hagan el vacío Cuando te falte el aire, cuando tengas frío Cuando sientas el dolor del corazón partido Jamás te sientas solo porque estoy contigo Si tú estás jodido, yo estoy jodido Salimos de misión tu padre y tus tíos Busco un hierro, me endemonio y se lo vacío Pero evita la violencia Porque en cualquier momento te buscas una ruina Por tanto, huye de la ignorancia A mal conocimiento, el ocio contamina Entonces, aplica la constancia Nunca pierdas el tiempo, la vida se termina Recuerda, dada la circunstancia Si algún día me ausento, mantén la disciplina El tiempo sabe lo que siento Porque duele La vida a veces es un tormento Pero yo estaré Involucrando la enseñanza Por si no te vuelvo a ver Y lucharás con la ignorancia de ese miedo Porque nada te hace daño Y dime que ese miedo Lo pintaremos de azul como el cielo Y dime que ese miedo Que no se lleve la alegría en el tiempo Cuando te sientas solo No te sientas perdido Y vuela como el viento Recoge tus lamentos Lo pintaremos de azul como el viento 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 Lo pintaremos de azul como el viento